Aquel disco de las pelotas recién me parabienes al público porque una vez más avanzaron hasta la pasarela. Ojalá que esto quede registrado en una foto que se publique, por favor. Se lo voy a dedicar muy especialmente a mi novia Sonia Inés Tosti. Bueno. Ahí te dice, no mire. Está bien. Somos una pareja explosiva. Uno de los temas de baja, una dedicatoria especial a todos los derechos de poliagano para Sonia. Sacan estas, las pelotas. El video se pega el 28.3, puro rock nacional. Es como el agua que se escurre entre los pies, como es el viento revelando alguna vez. Como la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. Es como barro que refresca a tu niñez. Es como cuando te permites no saber, como quisiera alcanzarte alguna vez y te siguiera para nunca más volver. Es como cuando te permites no saber, como quisiera alcanzarte alguna vez. Quizás un día volverás. Quizás un día volverás a ver con las disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarán al lastimarte otra vez. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.